La alerta en la provincia de Guanintá está activa, es por eso que varios municipios han puesto su atención a sus entradas, luego de la llegada de personas procedentes de otros lugares del país en donde está circulando el COVID-19. En Curití ya han desplegado un equipo de bioseguridad para hacer esos controles. Por disposición del señor alcalde, el mandatario del municipio, Ángel Miguel Triana Sánchez, nos encontramos haciendo estos puestos de controles con el fin de verificar el protocolo de bioseguridad que cumpla con lo establecido en los decretos municipales y nacionales. Con el fin también de establecer y mirar y verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que en efecto sean las excepciones que se estén movilizando y con el fin también de restringir el acceso de personas que proceden de otros departamentos y obviamente con prevenir el contagio del coronavirus. Siempre con el acompañamiento de la Policía Nacional, Bomberos y Defensa Civil y Secretaría de Salud. Para quienes deseen ingresar a esta localidad adicionalmente deben tener en cuenta el pico y cédula. Esos puestos de control están las 24 horas, los 7 días de la semana.